No se pregunten, hay una solución muy fácil. ¿Cuál es? ¿Acaso nos dejarás pasar? Algo mucho mejor. Dejen de estar... ... en nuestra casa a intentar comernos porque nunca lo harán y tampoco como en el ser humano de otras personas porque eso está muy fácil. Así que aprovechen que tienen esas deliciosas ángeles que son buenas para su salud. Aunque no sé por qué lo digo porque ustedes ya están más graves. ... en el gobierno esperándose por hacer las tareas que le encarga la chile. Ahí lo tienen.